El amor es rozar con las nubes Es un deseo, es un sentimiento, son lazos que atan tan bellos momentos Hacer el amor es pasión que desata, fuerte tormenta que viene y te atrapa Es brisa tu piel que te lleva hasta el cielo y te deja enciagado de amor y deseo Hacer el amor es reír todo el tiempo, darle la vida a bailar con el viento Saber que nosotros aquí diferentes, amarnos a modo mañana y por siempre Hacer el amor es fundirnos en uno, un barco sin luz, dos cuerpos desnudos Y un fuerte abrazo, entregarnos sin prisa, seguirnos amando hasta el nuevo día El amor es gemir sin medida, creme ser mis zonas prohibidas Y con vuelta en llamas recorres mi cuerpo, me das nueva vida y sé que no he muerto Hacer el amor es reír todo el tiempo, darle la vida a bailar con el viento Saber que nosotros aquí diferentes, amarnos a modo mañana y por siempre Hacer el amor es fundirnos en uno, un barco sin luz, dos cuerpos desnudos Y un fuerte abrazo, entregarnos sin prisa, seguirnos amando hasta el nuevo día Hacer el amor es un sentimiento, son lazos que atan tan bellos momentos Hacer el amor es un fuerte, fuerte tormenta, cual brisa sutil, a ti te lleva hasta el cielo Hacer el amor es un sentir tus labios en llamas, recorrer todo mi cuerpo Hacer el amor es un sentir dos cuerpos en uno, amando olvidar el tiempo Hacer el amor es un sentir dos cuerpos en uno, amando olvidar el tiempo Hacer el amor es un sentir dos cuerpos en uno, amando olvidar el tiempo Hacer el amor, el ejemcriagado de amor y deseo Hacer el amor, que estamos enamorados, gritaron los cuatro vientos Hacer el amor, entregando cuerpo y alma, más que el sexo y que el deseo Hacer el amor, el amar y ser amado, me hace sentir que no he muerto ¡Gracias!